Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debe caer ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¿Qué debo hacer? Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 tellé Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que salí a quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Irás con otro al altar Conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Como poder saber si te amo Si la vida Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Por lo que pasa siempre Por lo que pasa siempre Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te amo Me contestan que no estás Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah Como ando también Libre, solterito Con apuro y sin suerte Y usted También Libre, solterita Agresado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Y yo le ofrezco Digo Yo no sé si usted querrá Compartir las horas De mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah Como ando también Libre, solterito Con apuro y sin suerte Y usted También Libre, solterita Agresado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Y yo le ofrezco Digo Yo no sé si usted querrá Compartir las horas De mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Eh Deja No se Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero ni pensarlo amor, pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré, a nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor, no quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, lalala lala environment Pídeme la luna y te la bajaré, lalala 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 Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí Y nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña Niña ¿Qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Quisiera saberlo Con todo mi amor Niña Niña ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tu cuerpo? Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Gracias por ver el video. Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, estoy viviendo por ti. ¡Gracias! 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 Porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, estoy viviendo por ti. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé. Se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír. Es la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir. Dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir. Al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Jamás podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí. El mundo gira y gira y cuando gires chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar, jamás podré olvidar. La noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí. El mundo gira y gira y cuando gires chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar, jamás podré olvidar. La noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado. Todo lo más puro, todo lo más puro de mi corazón, por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, soy la de primera. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado. Todo lo más puro, todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. Y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi pago, queriendo volver, y pienso en Santiago queriendo volver. La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre, y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo, de nuevo lo encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera, cuando las rosas del rosal, son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieras, y no hago más que repetir, tu nombre es Celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar, nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia, no nos separaremos más, que Dios lo quiera, ay Celia. Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor, si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Señor, quiero, 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 tenerte cerca y poder decir, que eres frescura del aire, que cuando me falte no podré vivir. Señor, te pido que me guíes, en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor, ese ya se ha metido en mi joven corazón. Dime, dime, dime. Señor, te pido que me guíes, en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor, ese ya se ha metido en mi joven corazón. Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy Jogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Gracias por ver el video.